Miren chicas, pues así quedaron los nopales con chile bruto. Espero les haya gustado la receta, miren. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes amigos. Les voy a enseñar a hacer unos nopales con chile bruto a mi estilo. Aquí tengo un kilo de nopales, cilantro, cebolla y ajo para ponerlos a cocer. Vamos a ponerlos a cocer primero. Aquí vamos a ponerle agua, miren. Para ponerlos nomás donde se tapen para que estén bien. Con esta, miren, ya puesta el agua, vamos a pasar a cocerlo. Ya tiene su cebolla y su cilantro y su sal. Vénganse en acompáñenme. Miren, por otro lado, aquí tengo yo tres chiles mirasol, dos chiles pasillas, un puñito de chile de árbol, sal y ajo. Acompáñenme en asarlos. Primero vamos a poner a asar estos porque con estos tenemos que tener mucho cuidado porque si se nos quema, amarga la salsa. Vamos a pasar a retirarlos porque si se nos quema, se nos amarga el chilito. Miren, aquí ya tenemos los chilitos, los que no se pueden quemar, ni estos tampoco, pues, pero estos se pueden mover más. Este ya es el chile de árbol. A mí me gusta poner a asar el ajo, también para que le dé un rico sabor. Miren, aquí están ya doraditos, chéquenlos, así miren, que no se les quemen, pero sí que cambien de color, miren. También el ajo no me gusta tanto quemarlo, pero así miren, así es momento de sacarlos. Miren, voy a ponerle la sal, voy a agregarle unas ramitas de cilantro, vamos a agregarle el agua mientras están los nopales y vamos a pasar a molerlo. Vamos a pasarlo a moler con muy poquita agua, ¿ok? Miren, pues ya lo molí, ahora vamos a vaciarlo mientras en un plato para pasar a picar cebolla y cilantro para ahorita que estén los nopales. Así fue como quedó el chilito, miren, chile bruto. Este es el llamado chile bruto. Delicioso para los nopales. Vamos a picar cebolla mientras y el cilantro. Miren, chicas, por este otro lado vamos a picar tantito cilantro de mi huerto, miren qué bonito. Mi papá lo sembró, chicos. Está muy tiernito, chicas. Vamos a picarlo. Yo no soy tan buena para picar cilantro, ¿eh? Pero la intención es la buena, chicas, compartirles mi receta de los nopales porque perdónenme en la vida. Miren, amiguitas, pues una vez cocido los nopales ya están estilados. Yo los enjuago, chicas, ¿eh? Para las babas, miren. Ahora vamos a agregar la cebollita y el cilantro para poderlo revolver antes del chilito. Miren, ya le revolví el cilantro y la cebolla. Este vamos a agregar poquita pimienta para poder ponerle el chilito bruto. Ahora sí, miren. Como vieron, así quedó. Delicioso. Miren, ya le revolví el cilantro.